La XXVI edición de la Feria del Libro, organizada por las Delegaciones de Cultura y Educación, con la colaboración del Gremio de Librerías Locales y de la provincia, ha reflejado un balance final con unas expectativas más que superadas, como se puede traducir de los datos extraídos, a pesar de que el tiempo no fue el mejor aliado. Inaugurada por los Delegados de Educación y Cultura, Auxiliadora Lora y Luis Conde, durante cuatro días han hecho disfrutar a todos los amantes de la lectura y ha acercado ésta a aquellos ciudadanos que han querido pasar por el silo, el mirador de la campiña, donde se ha ubicado y desarrollado un año más este evento. ¿Qué les parece la Feria del Libro? Ay, estupenda, muy chula, muy bonita, la verdad que sí. Hay que apostar por la lectura, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, yo soy docente y es lo primordial para que los niños estén preparados. Hemos venido a dar una vuelta, a ver si vemos algo para comprar. Yo estoy viendo los libros que hay. Bastante entretenida, además hay mucho que elegimos donde elegís, sí. Yo que estaba empezando ahora a aprender y a conocer las letras y la verdad que muy bien. El jueves cuando empezó la Feria del Libro ya compramos ya nuestra buena ración de libros. ¿Qué tipo de ventas habéis hecho más? Novelas, libros para jóvenes, en fin. Infantil sobre todo, de adulto, juvenil. De los dos, infantiles y mayores. Han venido los niños a elegir sus libros, que a veces en la librería vienen los papás por hacer un regalo, tal, pero en la feria vienen los niños a elegir su libro y se nota. ¿Cómo valora eso de la iniciativa del 10% de descuento de la librería y el 10% que aporta, en este caso, el ayuntamiento? Me parece bien, me parece una buena idea, así fomenta un poco la lectura, claro, sí. Todo lo que sea ahorrando un poquito, bienvenido. Yo iba a comprarme el último libro de Santiago Posteguillo, y digo, Inés, vamos a esperar a la Feria del Libro, que me dé una rebajita buena, y me lo compré ya el de Santiago Posteguillo. Pues tú fíjate, un 20% entre lo que hace la librería y lo que hace el ayuntamiento, pues fíjate, un 20% a ver con el precio que tienen hoy día los libros. Que el ayuntamiento fomenta muchísimo la lectura y es muy importante, la verdad, que tengamos todos, los centros educativos, tanto los centros educativos como las administraciones, que echen una mano para que los niños tengan esa preparación de lectura. El jueves por la tarde venían muchos peques ya con el descuento que dieron las asociaciones de padres y eso, pues venían con muchas ganas de gastarlo. Habían estado también aquí por la mañana ya bicheando un poquito. Dos años online, ya era hora, ¿no?, de que volviera otra vez la librería. Sí, que es mucho más guay, más bonito el contacto con la gente, al aire libre, los libros, mucho mejor. Hombre, la forma distinta sin el aire libre está muy bien, lo que pasa es que el tiempo nos acompañaba mucho. Muy contentos de ser nosotros quienes ya atendemos a la gente y tratamos con nuestros clientes y podemos recomendarles libros, en eso muy contentos. El libro online y de las ferias online, que por la pandemia no ha quedado otra, está muy bien, pero el físico… Me gusta más el papel. Más mayores preferimos el contacto más directo y además la hoja. Es mejor yo, para mí es mejor la física, a lo mejor para la gente joven le gusta más online, pero yo me gusta más el contacto con el público. En cuanto a los positivos datos, se encuentran los más de 1.200 libros vendidos durante la feria, entre los más de 2.000 títulos disponibles, a lo que hay que sumar la alta participación, más del 80%, en las múltiples y para todos los públicos actividades que ha recogido la programación este año. Encuentros con autores, teatros, presentaciones, conferencias, firmas de libros, concursos, torneos, talleres o conciertos. Y entre todas estas ha habido una cuya participación ha destacado por encima del resto, como ha sido la firma de libros del mundo de Indie, a la que acudieron 400 jóvenes con invitación previa, agotando las plazas, y más de 1.200 personas en total durante las jornadas matinales y vespertinas del sábado, quienes acudieron además desde diferentes puntos de la geografía andaluza, el puerto Santa María, Chiclana, Chipiona, Mancha la Real, Sevilla Capital y su provincia, Córdoba, Málaga, Granada o Zafra, entre otras. También tuvo muy buena aceptación la presentación del libro de Julio Muñoz Gijón, conocido popularmente como el rancio sevillano, y su obra El increíble robo del informe rinconcillo. Y en el plano local han participado en esta feria diferentes autores, Raquel Martínez presentando obra titulada Las Estrellas recordarán, el cronista de la Villa Jesús Cerro y su último libro La Iglesia Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía entre los siglos XVI y XVIII, o Lola Flores ofreciendo una conferencia sobre Miguel Hernández. Pero además de la literatura también hubo espacio para la música, destacando la actuación del grupo Nubosidad Variable, del que forma parte y lo integra la fontaniega Julia Ruano. También ha destacado en esta feria la creación de la editorial Florindo, que fue presentada por el alcalde de la localidad, Francisco Martínez, junto al delegado de Cultura. Una editorial que estará a disposición de los escritores y cronistas locales, con el fin de ofrecer una mejor calidad y seguridad en sus futuras obras.